hola amigos bienvenidos al canal en este vídeo te muestro el funcionamiento básico de este control remoto táctil para aire acondicionado pulsando el círculo encendemos el termostato pulsando mode cambiamos el modo de funcionamiento a frío quitar humedad ventilación funcionamiento en calor y otra vez en frío ahora mismo la temperatura ambiente son 22 grados y con más menos ajustamos el valor deseado ajustando el set de temperatura a la temperatura que queramos nosotros como ejemplo lo dejamos a 20 grados y transcurrido unos segundos nos muestra en este caso la temperatura ambiente estamos a 22 grados por lo que el equipo se pondrá a impulsar aire frío hasta llegar a los 20 grados que le hemos pedido antes con el botón fan con cada pulsación iremos incrementando velocidad 1 velocidad 2 velocidad 3 será la máxima potencia de ventilación y en auto la propia máquina decide la fuerza de ventilación adecuada según la temperatura y pulsando en el círculo apagamos el equipo este es el botón de encendido y apagado y como siempre es un placer espero que os haya gustado el vídeo si es así dale like comparte y deja algún comentario te animo a que te suscribas y le des a la campanita que es gratis que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido un saludo amigos y hasta el próximo vídeo